de la Secretaría de Salud. 7 pruebas realizadas, 33 han resultado positivas. Vamos a ver de dónde corresponden estos nuevos casos. Siempre Cortés con 18 nuevos casos. 6 de Francisco Morazán, 6 de Atlántida, 2 de Colón y 1 de Lloro. Vemos que Cortés continúa siendo el lugar donde más casos se registran de coronavirus COVID-19. Para estos 33 nuevos casos suman un total de 804 casos totales. Y también tenemos que confirmar, nos ha llegado del laboratorio de virología la confirmación de cuatro casos que han sido reportados positivos de personas que fallecieron, haciendo un total de 75 personas que lamentablemente han perdido la vida a causa de COVID-19. Pero también tenemos algo alentador. Y es que, vean ustedes, qué importante el número de personas que se ha recuperado. Son 33 nuevos casos que se han recuperado. 33 familias que tienen alegría que sus parientes ya están en buen estado de salud. Para ser un total de 112 personas que se han recuperado de coronavirus COVID-19. Y vemos que, lamentablemente, las personas que han fallecido corresponden todas al Departamento de Cortés. De ahí la importancia que tienen estas nuevas medidas para el Departamento de Cortés con un distanciamiento físico ya más estricto. Pero eso no va a funcionar si no tenemos la participación y colaboración de toda la ciudadanía. Y vemos los recuperados. También los recuperados, afortunadamente, corresponden al Departamento de Cortés con 26 personas más de solo de Cortés. Tres de Colón, dos de Francisco Morazán y dos de Atlántida para ver todas estas personas que, afortunadamente, ya han superado esta enfermedad. Insistimos siempre, el Departamento de Cortés va a tener, durante la próxima semana, un endurecimiento de las medidas para tratar de frenar esta epidemia. Pero ninguna medida será efectiva si la población no atiende las indicaciones. Y la primera indicación es, no salga de su casa. No salga de su casa. Hay que permanecer en la mejor mascarilla, la que podemos tener alrededor de nuestra propia casa al no salir y no entrar en contacto con el virus. Hay que hacer un esfuerzo. Sabemos que es difícil. Pero, por supuesto, el resto de la población y que necesita y que puede salir a abastecerse de alimentos, medicamentos, use siempre la mascarilla. Use siempre la mascarilla. Evite automedicarse. Evite el contacto físico con las demás personas. Y si tiene alguna duda, puede llamar al 911, donde un equipo de médicos podrá orientarle o darle algunas indicaciones. También puede atender a alguna unidad de salud que quede cerca de su vivienda. Lo importante es no desplazarse en largas distancias para no poner en riesgo su salud y su familia. Siempre recordamos, puede llenarlas en encuestas honduras.com. Llenando encuestas honduras.com podemos saber en qué parte del país o de alguna comunidad específica, alguna región, alguna zona de una ciudad, está presentando un incremento de pacientes con sintomatología que podría sugerir coronavirus. Sin necesidad que usted vaya al médico o que vaya a la unidad de salud. Si ingresa sus datos, se pueden detectar algunos síntomas como la fiebre, como la sintomatología respiratoria, que podría sugerir que está apareciendo un brote de coronavirus cerca de su comunidad. Seguiremos informando. Esperemos que a medida transcurran los días podamos realizarse más pruebas de laboratorio y poder diagnosticar con mayor certeza esta epidemia en todo el país. Buenas noches. Que Dios bendiga Honduras.